Hola mis amores y nuevamente por aquí y hoy les quiero enseñar a hacer este maquillaje es un maquillaje súper luminoso pero súper natural les va a encantar con una paleta muy linda muy pequeña mírenla aquí pero con unos colores súper súper bellos así que compartan este vídeo vale la pena es un tutorial completo de maquillaje y yo sé que lo van a disfrutar y me dejan sus comentarios aquí en las casillas ojalá lo practiquen y me envíen sus fotografías disfrútenlo voy a empezar con este hermoso corrector de Too Faced entonces me lo voy a colocar en los dedos chiquitos ustedes ya saben este tiene como un poquito de color pero no es lo suficiente como para decir que nos va a tapar las venitas y las sombritas no bueno listo voy a utilizar este de Ruby Rose que se llama Flawless y está hermoso miren esto cubriendo muy bien las venitas estos oscuritos de las esquinitas y hoy quiero ensayar porque ustedes me han estado diciendo mucho que las paletas que no se consiguen aquí que se consiguen en Estados Unidos que que pueden hacer entonces hoy voy a ensayar esta paleta esta paleta es de Revlon y tiene unos tonos súper claros se me cayó cuando lo traía para acá para hacer el vídeo pero bueno no importa ay miren miren que se me cayó y se me rompió este pedacito si ven miren ese pedacito se rompió voy a utilizar un pincel tubular el más grandecito y le voy a aplicar así destortillada como está voy a aplicarle este color el tercer color miren que lindo es súper clarito es un nude vamos a ver cómo se nos ve ese color ahora voy a tomar este tono este este que ven aquí que es un poquito más oscuro pero sigue siendo ultra nude y lo voy a aplicar en el centro de lo que acabo de hacer y voy a empezar a ingresar en mi párpado al lado de las pestañas pero difuminando muy bien y voy a empezar a ingresar al párpado aquí al lado de las pestañas miren qué lindos tonos casi ni se perciben pero cuando estemos cerrando el maquillaje se van a dar cuenta cómo se ve de lindo ahora le voy a aplicar el color más oscuro que es este miren lo lindo que está inclusive es como un poco satinado pero este lo voy a colocar primero aquí estamos oscureciendo un poco hacia adentro un poco hacia adentro y ahora voy a tomar mi under ahí miren qué lindo miro hacia arriba levemente con eso ya me queda marcada la cuenca lo que voy a trabajar con los colores claros y luminosos déjenme decirle que esta marca me encantó porque se trabaja súper bien y tiene una adherencia increíble con los colores luminosos que vamos a utilizar en este maquillaje es súper claro pero se ve súper natural y súper lindo aquí lo estoy difuminando ahora voy con este que se marque bien la cuenca y difumino ahí para que no se me vea la diferencia de los colores en la parte de la comisura y ahora vamos a utilizar los dos colores que tiene esa paleta que me encantan tiene tres tonos preciosos vamos a combinar este satinado este satinado con este con este mismo pincel voy a utilizar esa sombra tan linda brillante y voy con el tono más claro el que se me rompió que color tan lindo y lo que voy a hacer es tomar otro pincel de los que hemos venido utilizando como una paleta y le voy a pulir un poco el borde es decir esto con el pincel anterior vamos a difuminar con el color no el más claro sino el otro este miren que lindo se ve a mí me encanta así así como está está precioso y vamos a aplicarle un poco del satinado aquí arriba del clarito perfecto ahora voy a aplicar pestañina ustedes dirán pero si no se ha delineado es cierto voy a aplicar pestañina do es cierto Y estoy esperando a que se me sequen un poquito las pestañas Porque quiero aplicarle un color de estos de color pop Divinos delineadores Y ya les voy a mostrar cuál Los destapo Este fue un regalo que me mandó mi hija De Navidad Y más feliz no puedo estar ¿Qué tal si le aplicamos uno gris? Mira, este grisecito Entonces, miren lo que voy a hacer Esto lo pueden hacer antes del rímel Voy a peinar un poco las pestañas Para que no se me vayan a empegotar Miren qué lindo se ve ¿Ven la diferencia? Y si ven que es totalmente distinto En esta ocasión no le voy a colocar pestañas Me voy a dejar las mías Miren lo lindo que se ve Pero ya vamos a hacer cejas, piel, etcétera, etcétera Voy con las cejas Ahora voy a utilizar este primer Sí Y lo voy a aplicar Miren aquí me rasguñó la coneja La cargué y no quería que yo la cargara Y me rasguñó Pon cuidado porque ya hicimos las cejas Listo Y voy a utilizar una base Que personalmente me encantó Mirenla Quiero decirles que no es publicidad Me la enviaron de regalo Sí Pero no es una publicidad paga Miren esto Miren 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 ¿Qué tal esa base tan hermosa? Es de Ruby Rose, se llama Mate Beige 3. Es amarillosa, pero miren lo hermosa que se ve la piel. Y me voy a echar en la orejita en esta también, para que no se me vea rosadita. Claro que ya la voy a tapar. Y ahora el corrector, para quitarme la ojerita. Este corrector también es de Ruby Rose. ¡Lindísimo es! ¡Lindísimo es! Saben que me encanta de este corrector, que si uno no quisiera sellarlo, no es necesario. Porque él se seca y queda mate, es perfecto. Pero yo voy a sellar con un poquito de polvos, por si acaso, solo Just In Case. Hoy voy a utilizar estos de Airspin. Yo solamente le abro un huequito muy pequeño, para que no se desperdicien. Y este es traslúcido, este no tiene color. Ahora voy a terminar el ojo. Pero el ojo lo voy a terminar de dos maneras. Primero voy a tomar nuevamente esto que me regaló mi hija, que me pareció tan hermoso. Le voy a aplicar un tono oro-rosa, dentro del ojo. Así, miren. Voy a poner esto aquí, para no dañar la piel. Les voy a decir, maquillan hermoso. Tienen unos pigmentos muy impresionantes, mucho. Y vienen en la cajita 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vienen de todos los colores. Esto no es publicidad, pero se los quiero mostrar. Porque es divino, trae blanco, amarillo, plateado, dorado, oro, rosa. Y eso se ve bien especial. ¿Por qué me puse un lapicito de estos dentro del ojo? Porque como el maquillaje es muy luminoso, no se me va a cerrar el ojo. No se me va a ver pequeño. Ahora vamos a tomar nuevamente el tono más oscuro, el gris más oscuro, que es este. Y sencillamente lo vamos a colocar por aquí. Muy pegadito a las pestañitas y mezclándolo un poco con el lápiz del ojo. Miren lo lindo que se ve. Y con el pincel que teníamos, el grandecito, le vamos a aplicar uno de los colores claros. Aquí. Para difuminar. Pestañina en las pestañitas de abajo. Y ahora, rubor. Primero, voy a aplicarme este color. Este, miren lo que lindo. Aquí. ¿Qué marca es? Está tan viejito, pero me gusta tanto. Es Elizabeth Darden. Ese que utilicé. ¿Qué tal ese maquillaje? Y vamos a poner un poquito por aquí las orejitas. Las orejitas y aquí un poquito. Labios. Y terminamos. No me he centrado mucho en los labios porque hemos estado trabajando en ojos. Pero miren este de NYX, que me encanta. Y este delineador de labios es fuerte. Esto es como un brillo, miren. Miren esos labios. Pero imagínense que a mí me llegó una cosa que me encanta. Y se las voy a mostrar. Me llegaron estos brillos. Y quiero usar uno. El más pálido de todos. Que creo que es este. Mirenlo, aquí está. No lo he destapado. Lo voy a destapar. A ver, paciencia, paciencia, paciencia. Vamos a ver cómo se ve con esto que me apliqué. ¿Ven la diferencia? Miren. Se ve hermoso. Bueno. Si les gustó, por favor déjenme sus comentarios en las casillas. Les gustó la combinación de este labial con estos ojitos. No quise usar pestañas porque muchos y muchas de ustedes me dijeron que no tenían. Que hiciera el siguiente sin pestañas para mirar cómo quedaba. Pues aquí está, mis amores. Ustedes saben que estoy aquí. Y si puedo complacerlos con el mayor de los gustos para que puedan aprender a hacer las cosas que yo les enseño y con los elementos que tienen en casa. Y quiero darte un saludo a ti, Madeleine Medina. Te quiero mandar un abrazo gigantesco. Darte las gracias por ser uno de los miembros de mi canal, por apoyar este proyecto hermoso de vida y por estar aquí siempre pendiente de mis videos. Y a todos ustedes, mis amores, gracias, gracias, gracias. Ha sido un placer hacer otro maquillaje para ustedes. Vienen muy pronto para que no se pierdan mascarillas. Para la cara, para el cabello, para el cuello, para las manos. En fin, seguimos con muchos tips de belleza. Besos, picos y apapachos. Mua. Mua. Mua.